Gente, vamos a analizar la actualidad del Barcelona que pasa por la lista de convocados que ya ha hecho oficial el Barcelona para el partido de mañana contra la Real Sociedad. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la segunda parte de las noticias del Barça de hoy. Vamos con esa convocatoria de Quique Setién para el partido de mañana y algún apunte más. Por tanto os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Vamos primeramente chicos a analizar unas palabras de Martin Bradwhite sobre Leo Messi. Y es que el danés ha sido el último en subirse a la nave azulgrana. Su fichaje por el Barça quien pagó su cláusula al Leganés hace unos días para que el danés recalara sustituyendo al lesionado Dembélé. Fue uno de los episodios más comentados pero su adaptación está siendo muy rápida. En una entrevista en Mundo Deportivo reconoce en palabras textuales ¡Ha sido un inicio increíble! ¡Es un gran club! ¡Los sentimientos que tengo son realmente especiales! ¡Pese a su grandeza es un club familiar! ¡Todo el mundo te ayuda! Habla especialmente bien de Messi, del que afirma es un gran chico, está pendiente de ayudar a los jugadores y señala, a mí me está ayudando a integrarme al equipo y en el campo. Por supuesto, es increíble, da gusto verle. Respecto al resto de sus compañeros destaca la ayuda que les están brindando a la hora de adaptarse. Estás rodeado de grandes estrellas, los mejores del mundo, y están todo el día sonriendo, ayudándote y haciéndote sentir bien. Es algo que agradezco mucho. Bradwhite no tiene dudas que el Barcelona ganará la Liga pese a estar un punto por debajo del Real Madrid. Sí, pero destacando que quedan 12 finales. Estoy 100% confiado en que ganaremos la Liga, 100%. Creo en ello y es para lo que trabajamos, pues es la ambición de este club y la mía, y es lo que vamos a hacer. Firmó por tres temporadas y media, pese a los rumores que decían que llegaría para tapar el parche de la falta del delantero tras las sesiones de Suárez y Dembélé, pero el danés lo tiene claro. He venido para estar en el Barcelona para estar un largo tiempo. Creo en mí y juego con jugadores increíbles que me ayudan siempre. Por tanto, chicos, optimismo de Bradwhite para este final de temporada. Vamos ahora a hablar, chicos, ya del partido de mañana. Recordemos, Barcelona, Real Sociedad, partido de Liga a las 6 y media, hora peninsular española. Aquí os dejamos el mapa horario para que podáis ver en vuestro país a qué hora es el partido. Un partido que lo afronta el Barcelona como segundo clasificado con 55 puntos a un punto del Real Madrid y 9 por encima del Sevilla. La Real Sociedad, su rival de mañana, está en sexta posición con 43 puntos a solo 3 puntos del tercer clasificado, el Sevilla. Un Barcelona que ya ha dado su lista de convocados y la conforman los siguientes jugadores. Con el número 1, Ter Stegen. Con el 2, Semedo. Con el 3, Piqué. Con el 4, Rakitic. Con el 5, Sergio Busquets. Con el 10, Messi. Con el 13, Neto. Con el 15, Lenglet. Con el 17, Griezmann. Con el 18, Jordi Alba. Con el 19, Martin Bradwhite. Con el 21, Frenkie de Jong. Con el 22, Arturo Vidal. Con el 23, Sumtiti. Con el 24, Junior Firpo. Con el 28, Ricky Puch, que vuelve a la convocatoria. Con el 30, Alex Collado. Y con el 31, Ansu Fati. Esta es la convocatoria de Quique Setién. Un Quique Setién que ha ofrecido la rueda de prensa previa al partido donde ha repasado toda la actualidad del FC Barcelona. Ha hablado, por supuesto, del contrincante de mañana de la Real Sociedad. Comenta Setién. Uno nunca sabe, pero como siempre os digo, siempre hay que esperar al mejor equipo. Y más después de la temporada que está haciendo. Es un equipo extraordinario que hace muy bien las cosas. Tiene grandes jugadores que están en un gran momento. Esperaremos un partido comprometido y con dificultades. Es un equipo que puede complicar a cualquiera. Sobre Eder Sarabia y todo lo que se ha dicho durante toda la semana de su ayudante, comentó. Este tema yo creo que ya no da mucho más de sí. Eder Sarabia, lo único que ha hecho mal son las formas en las que se ha expresado que son las que a mí no me gustan. Esto lo quiero matizar bien. Porque hay cosas que pueden generar dudas, pero nosotros no las tenemos. La interpretación que puede hacer mucha gente sobre los gritos es muy normal. Demostrar a los jugadores tu carácter y tu temperamento de esta manera. Esto me encanta y no me preocupa. Lo que me preocupa son las formas. Y esto es lo que tengo que matizar. Cuando hemos pedido disculpas es porque hay una serie de palabras que no se deben utilizar cuando representas un club como este. En lo demás, todo el mundo entiende los gritos para incentivar y motivar. Esto es otra cosa. Nosotros tenemos la obligación de guardar las formas porque hay muchos niños mirando. Y hay gente que entiende que la educación debe primar en la gente que salimos en los medios. Las formas hay que cuidarlas. El fondo siempre se ha producido. Unos un poco más, otros un poco menos. Lo importante son las formas, no el fondo. Sobre la relación del cuerpo técnico con la plantilla comentó. La derrota siempre es una opción. Es dolorosa siempre. Y en un club como este, aún más. Pero estamos preparados para superarlo. Tenemos que levantarnos y seguir adelante. Los deportistas lo tenemos claro. Como todo en la vida, uno se tiene que ganar la confianza. Cuando tienes un currículum como el que tienen la inmensa mayoría de estos futbolistas que llevan años ganando todo. Cuando viene uno nuevo, alguno, mira qué puede aportar esta persona nueva. Y a otros les convence es más rápido. Pero esto es parte de la vida y de mi trabajo. Ganarme su confianza y transmitirles mis conocimientos les van a ayudar. Todo lo que está pasando son cosas normales. Que vosotros, desde vuestra perspectiva, le buscáis más cosas de las que hay. Pero no las hay. También habló, chicos, sobre el ambiente en el Camp Nou. Comentó. Estoy bastante tranquilo porque sé que afrontamos el partido habiendo superado el partido del otro día. No nos van a dejar secuelas. Hubo fases que teníamos que haber hecho mejor las cosas. Pero también generemos ocasiones claras de gol. Y es un bagaje ofensivo importante. Sobre el control que tiene del vestuario. Comentó. Estamos encantados con el vestuario. Pensamos que podía ser distinto. Es una balsa de aceite. Los jugadores están aceptando todo con una actitud extraordinaria. Algunos dan su opinión. Y la escuchamos. Ellos lo tienen muy claro. Tienen muy buena actitud. Y ven que hay varias cosas que están mejorando. Son datos objetivos. A muchos de vosotros no os interesa. Pero la realidad es que tenemos una relación con los chicos extraordinaria. Sobre las sensaciones que tiene desde que está en el cargo. Comentó. Me doy cuenta de la enorme calidad que tienen estos futbolistas y su buena predisposición. La actitud me ha encantado. Este vestuario está siendo fácil de manejar. No he tenido que pegar un grito. Me pasó en las palmas y Sevilla. Tengo esta empatía para comprometer a los jugadores y concienciar sobre la importancia que tiene el club. Uno trata de transmitir que cada día que vienen a entrenar puede ser el último. Estoy encantado. No he visto nada negativo. Quizá me gustaría ganar más partidos y que afinemos un poco más. Pero es parte del juego. Esto no es tenis. Hay un rival delante que te complica las cosas. Y ya para finalizar. Sobre la irregularidad que están mostrando Real Madrid y Barcelona esta temporada. Comentó. Es muy difícil que los dos ganemos todo hasta el final. Cuesta mucho ganar los partidos. También a el Madrid y cualquier equipo. Estamos bien y motivados para mantener el ritmo que queremos. Por tanto, chicos, esto es a grandes rasgos lo que ha comentado Quique Setién en la rueda de prensa previa al partido. Como decimos, también dio la convocatoria en el que hay una baja significativa. Estamos hablando de Artur Melo que es baja por lesión. Por tanto, Quique Setién tendrá una baja inesperada este sábado contra la Real Sociedad. Artur Melo no se ejercitó junto al resto de sus compañeros en la sesión preparatoria de este viernes. Debido a unas molestias en el tobillo que le obligarán a perderse el importante duelo liguero ante el conjunto Churi Urdín. El FC Barcelona necesita sumar tres puntos para mantenerse en la lucha por el liderato contra el Real Madrid. Y deberá hacerlo sin el brasileño. Comunicado médico dice lo siguiente. Artur Melo sufre una lesión en el tobillo derecho. El jugador está realizando tratamiento con factores de crecimiento conjuntamente con el equipo del Dr. Ramón Cugat. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad. Artur jugó 80 minutos en el Clásico del pasado fin de semana ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Completó una gran primera parte dando fluidez al juego azulgrana y protegiendo bien el balón. Pero en el segundo tiempo su rendimiento cayó en picado al igual que el del resto de equipo. Este sábado no tendrá la oportunidad de redimirse y recuperar sensaciones positivas. En la sesión de este viernes participaron también tres jugadores del filial. Alex Collado, Ricky Puig y Ansu Fati. De cara al compromiso frente a la Real Sociedad, varios defensas culés deberán tener cuidado si no quieren perderse el próximo partido ante el Mallorca. Ese es el caso de Jordi Alba, Samuel Umtiti y Clement Lenglet. Todos ellos apercibidos de suspensión. Si ven una cartulina amarilla, se perderán el partido del fin de semana siguiente en las Islas Baleares. La Real Sociedad, recordemos, llega al partido tras haber eliminado al Mirandés en semifinales de Copa del Rey para acceder a una final con Derby Vasco. Dado que el otro finalista es el Athletic de Bilbao, el Barcelona que necesita una victoria como agua de mayo para recuperar la confianza antes de la Champions League, podría aprovechar el estado de éxtasis de los Churi Ordin para lograr un gran resultado en el Camp Nou. Los de Immanuel Alguacil han demostrado ser un equipo consistente y fuerte en todas las líneas, por lo que el Barcelona deberá andarse con ojos si no quiere sufrir una sorpresa inesperada. Por tanto, chicos, malas noticias para aquí que se tienen mañana. Baja Artur Melo, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que el Barcelona mañana va a echar de menos al brasileño? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!